En la experiencia de prensa con nuestro delantero Alberto Osejo, por favor, les pedimos solicitarse un turno, levantando la mano en la aplicación, mantenerse un turno, si se le ha apagado, su momento no ha apagado, perdón, y una pregunta por turno. Comenzamos con Jorge Víctor García, por favor. Beto, buenas tardes, un gusto saludarte. Preguntarte, como delantero, ¿qué tanto resientes, ya sea anímica o futbolísticamente, las bajas tan importantes que ha tenido el club? Primero, la ausencia de Alan Cervantes. ¿Sí se escuchó? Solo hasta las bajas importantes se cortó un poco. Ya, bueno, te preguntaba, como delantero, específicamente, ¿qué tanto resientes tú, ya sea futbolística o anímicamente, las bajas de dos hombres tan importantes? Primero, la ausencia de Cervantes, y ahora que no podrán contar con Gorriarán. Bueno, sabemos que hemos tenido bajas importantes en el equipo, jugadores muy capaces para sacar resultados favorables. Se han visto buenos jugadores, el plantel está contento con el profesor de dar oportunidades a los jóvenes. Y bueno, nada, es el seguir apoyando a que regresen los que faltan. Y bueno, nada más. ¿Qué tal Alberto? Te saluda con mucho gusto aquí Ricardo Medina. Alberto, preguntarte, ¿qué consideras que, prioritario, el club debe mejorar para este cierre de torneo? Bueno, me imagino que van a querer estar entre los cuatro primeros lugares de la tabla general. Bueno, tendremos que seguir con el mismo camino, el dar todo en cualquier partido, jugarlo como una final, el seguir sumando de tres para llegar muy fuertes a la liguilla. Que tú sabes que es un torneo diferente, llegando a la liguilla, esperemos que estén recuperados varios compañeros del equipo y dar lo mejor. Estamos pensando el campeonato, el siempre ganar y bueno, estamos haciéndolo en un gran esfuerzo para cumplir esa meta, ese objetivo. Adelante Marcelino Fernández. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes, Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. Con estas bajas que ha tenido el equipo, ¿lo consideras todavía un aspirante al título o piensas que pueden mantener esta posición? Claro, tenemos... Si el equipo puede mantener la posición más allá de las bajas. ¿Cómo? Si el equipo puede mantener la posición más allá de las bajas. Ok. Claro, el equipo está muy fuerte, cada entrenamiento lo damos al 100%, el profesor tiene toda la confianza en los jóvenes que mete. Y bueno, cada partido todos tenemos una oportunidad de brillar y el que tiene la oportunidad de jugar lo hará al 100%. Tenemos grandes jugadores, gran cantera, con muchas esperaciones a un futuro y lo estamos haciendo bien. Tenemos que seguir mejorando aspectos importantes que el profesor nos dice, pero cuando a uno le da la oportunidad al profesor, bueno, los jóvenes responden. Adelante, Ángela López. Alberto, buenas tardes. En este sentido de las bajas, ¿cómo se sienten ahora ustedes anímicamente para enfrentar dos partidos fuera? El primero contra Chivas y después contra Querétaro, pero este primer encuentro contra Chivas, ¿qué les ha dicho el profesor? ¿Cómo van a trabajar esta parte anímica para no resentir las bajas del equipo? Bueno, buenas tardes. La verdad es que seguimos entrenando como si estuviera el equipo completo. Cada entrenamiento lo hacemos muy intenso, como debe de ser. El profesor no toca mucho los temas de los lesionados por lo mismo, para no crear dudas en quién va a jugar. Y al que va a poner, lo pone desde el inicio de semana para darle toda la confianza. Y eso es algo que se le reconoce al profesor, la confianza que le da a uno. Y bueno, estamos conscientes de que nos faltan jugadores, pero tenemos un gran plantel y vamos a ir a ganar estos dos partidos de visita. Adelante, Jorge. Beto, ¿sigue siendo especial, diferente o motivante enfrentar a una institución como Chivas, aunque no viva su mejor momento? Bueno, nosotros, cada partido que jugamos, sea Chivas, sea Monterrey, Puebla, el que sea, lo jugamos como si fuera una final. No tomamos riesgos de no ir a presionar, siempre estamos al pie de las iniciativas del profe. Y bueno, esperen un partido intenso al buscar el ganar y el presionar arriba, como siempre han hecho en todos los partidos que hemos jugado. Adelante, Daniel Velasco. ¿Cómo andas, Beto? Buenas tardes. Buenas. Oye, Beto. Santos hoy es el puesto número 10 de la tabla de goleo por equipos, con 14 tantos. Santos está, digamos, en la zona media de la tabla, cuando recurrentemente Santos nos tiene acostumbrados a hacer, pues, goles a borbotones, ¿no? O sea, en grandes cantidades. No sé qué tan desprotegidos se sientan ustedes en la zona ofensiva, tras la partida de Julio, la partida de Octavio, las lesiones de Diego, de Brian, de Ayrton. En términos generales, no sé si redunde esta cuota goleadora a raíz de esta desprotección, por así decirlo, en la zona ofensiva. Buenas tardes. Bueno, lo de las bajas es algo que puede pasar en cualquier equipo, cualquier situación. Se deben de tener otras opciones. Estamos conscientes de que en cada partido que jugamos, la zona defensiva hace un muy buen trabajo. Igual la media. Y, bueno, no estamos en los primeros lugares del goleo, pero hacemos partidos muy buenos y con un gol podemos llevarnos el resultado. Lo que nos interesa es el ganar y el seguir sumando. Y, claro, estamos trabajando muy duro cada semana para poder anotar más goles y sacar el resultado que sea. Es el importante. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo si me lo permiten. Una última. Gracias, Aldo. Beto, respecto a Chivas, ¿cómo esperan al equipo? Si bien Chivas es uno de los equipos de la Liga MX que más jugadores aportó a las selecciones nacionales, no sé si ustedes puedan jugar un poco con el cansancio que ellos tengan o no lo vean de esa manera. Bueno, nosotros lo vemos como un partido que va a ser importante en mi campo y, bueno, vamos a salir a buscar el resultado, vamos a salir a presionar y esperen un gran partido. No nos enfocamos en que estén cansados o nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido y vamos a ir a ganar. Gracias. Les agradecemos a todos su presencia y en breve les estaremos terminando el video de la conferencia. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Aldo.